Ok, ya comenzamos acá la grabación, entonces. Bien, tengan muy buenas noches, good evening, ¿verdad? Good evening. Con 23 participantes, tengo en este momento 23 personas conectadas junto conmigo, y pues estaba escuchando por ahí que ya se conocen ustedes, que bueno, ¿verdad? Porque eso va definitivamente a ayudar, y vamos a poder proseguir, ¿verdad? Con lo que ustedes están aprendiendo en esta nueva etapa. Pues probablemente yo soy nueva para ustedes, aunque ustedes ya se conocen un poco, ¿verdad? Primeramente, déjenme presentarme, mi nombre es Luz Guzmán, y voy a estar con ustedes en esta hora, que se nos va bastante rápido, una hora atrás, vamos a tratar de tomar ventaja, hacer las actividades que tenemos, y poder conocerlos. Ahorita estoy acá viendo casi todos, ¿verdad? No olviden tener la cámara open para poder recibir la clase, ya que es uno de los requisitos de parte de INSAFOR, creo que ustedes ya están familiarizados con ello. En este caso, mi nombre es Luz Guzmán, la verdad veo que ya están familiarizados, algunos ahí me están escribiendo en el chat. Como les digo, mi nombre es Luz Guzmán, pueden decirme de teacher, Luz, no hay ningún problema, para mí va a ser un verdadero gusto poder compartir con ustedes este nuevo módulo que están ustedes por iniciar, y felicitarlos en primer lugar por tomar esa decisión de querer superarse, de querer aprender. No es fácil, todos ustedes son personas que trabajan, que tienen otras obligaciones, otras responsabilidades, más sin embargo, estamos haciendo el esfuerzo de estar acá a las 8 de la noche conectados, para poder aprender, para poder superarnos, y qué bueno que lo han decidido hacer con este idioma. Espero que les guste el idioma inglés, ¿verdad? Yes. Eso es muy importante, que les guste, y no vea esto como, ay, qué feo, un castigo, qué complicado, sino que disfrútenlo, aprovechen, y aunque a veces cuesta, o vamos ahí, como decimos, mal pronunciando, pero se puede lograr, se puede lograr y se logra. Quizá para que conozcan un poco de mi persona, ¿verdad? Tengo un par de años, ¿verdad? Este, como maestra de idioma inglés, no he trabajado quizás mucho con niños, siempre mi especialidad ha sido quizás con adultos, ¿verdad? Así es que me siento bastante tranquila con el grupo, porque sí veo que ya son personas serias. Los veo bastante jóvenes a los que tienen cámara, veo aquí bastantes chicos jóvenes, pero sé que trabajan, ¿verdad? Entonces tienen una obligación, una responsabilidad, y cualquiera que sea el objetivo por el cual ustedes están aprendiendo inglés, en todo momento yo los voy a animar a continuar a seguir adelante, porque créanme que si lo hacen por trabajo, algunos dicen, ay, es que quiero trabajar en un call center, lo puede lograr hacer, lo puede hacer, sí se puede, ¿verdad? Pero no es el único lugar donde usted va a poder trabajar utilizando el idioma, usted puede trabajar en un hotel, usted puede trabajar para una embajada, etcétera. O sea, el idioma inglés es el idioma universal, y esto nos va a ayudar para que nosotros podamos progresar, ¿verdad? Bueno, vamos a, vamos a, vamos a, quizás sentiar algunas reglas, que me imagino que ustedes ya las tienen, o ya las conocen, ¿verdad? Para que podamos aprender de manera dinámica, divertida, participativa. A mí me gusta que todos hablen, espero, pues al final del curso, por lo menos conocer un poco más de cada uno de ustedes, es una de las recomendaciones, veo por el momento todos tienen sus nombres, nombre, apellido, deben de poner al momento de ingresar a la conferencia, además tener cámara abierta, por ahí veo un par que todavía no, 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 no los veo, ahí está Irene, gracias, me falta Glenda por ahí, no le veo, debemos de tratar de poner nuestras cámaras para que podamos hacer ese contacto, ¿verdad? Recordémonos que ahora en día todo es digital, ¿verdad? Bien o mal, la tecnología pues nos mantiene unidos, y la pandemia, ¿verdad? Nos ha hecho cambiar radicalmente, pero si bien es cierto no es algo bueno, ¿verdad? Por tantas tragedias, víctimas que hemos tenido que lamentar, más sin embargo, pues el mundo ha cambiado, y ahora eso es lo que tenemos, clases en línea, donde usted está en su casa, espero, ¿verdad? Que esté en su casa, esté recibiendo su clase, y le recomiendo buscar un lugar que sea cómodo, un lugar que le permita concentrarse concentrarse hasta cierto punto, no esté ahí, ¿verdad? Enfrente de la novela, no esté ahí enfrente del partido, bueno, ahorita no hay, que yo sepa, ¿verdad? Para los chicos, pero sí, trate la manera de estar en un lugar donde tal vez no le van a decir, mira, quieres un pan con frijoles, ¿verdad? Y esté ahí en la media clase, sino que trate de buscar una mesa, tener un subcuadernito, un sublapicero, lápiz para poder anotar cualquier punto que se necesite, ¿verdad? Una consulta, ya todos están en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ahí estamos en el grupo de WhatsApp, yo a este día ingresé para poder formar parte de este grupo. Normalmente... Sí, licenciada, creo que yo todavía no estoy dentro del grupo, porque, bueno, de hecho no, creo que no estoy. No está, pero le puedo mandar la invitación, no hay ningún problema, déjeme, por acá tengo, bueno, ahorita no quiero salir de la pantalla, pero yo pongo acá en el chat el link de invitación, para que usted se pueda unir, no hay ningún problema. Los demás me confirman, por favor, que todos estemos en el grupo de WhatsApp para poder tener una comunicación. Yo sí estoy en el grupo de WhatsApp. Excelente, excelente. Yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Germán. Sí, ya me voy a agregar cuando coloque el link usted en el grupo. Ok, si gustan, lo voy a colocar, déjenme que acá en mi correo tengo el link de invitación para que ustedes lo puedan tener, y se los voy a colocar acá en el chat. Y de esa forma, pues, todos formamos parte del grupo, por ahí se los dejo allá. Y en ese grupo, obviamente, es para poder hacer cualquier consulta, cualquier duda que usted tenga. Algo que les voy a comentar, ¿verdad? A veces yo trabajo por la mañana, ¿verdad? Normalmente estoy trabajando hasta las 2, 2 de la 2 y media de la tarde aproximadamente, por si en el transcurso de la mañana no les respondo, ¿verdad? No es que no les quieras responder, sino que estoy en horas laborales y a veces no tengo el teléfono conmigo. Pero por la tarde, ya me quedo un poco más de tiempo, a esa hora yo me voy a encargar a responder sus dudas. Y igual, en el grupo de WhatsApp les voy a estar compartiendo tal vez material que les pueda servir de apoyo. Ustedes ya llevan módulos anteriores, por lo tanto, ya saben cómo el programa funciona. La asistencia es muy importante. Usted tiene que conectarse a todas las sesiones durante toda la hora para que le marque el tiempo. Insafor está calculando los minutos exactos que usted está conectado. Así es que la asistencia es de suma, suma, suma importancia. Estar presente y estar en la jornada completa. Aparte de eso, de mi parte le voy a pedir que participe, ¿verdad? Que usted participe, no tenga pena, no tenga miedo y todos debemos de participar. Germán veo que tiene, no sé si tiene alguna pregunta. No ha colocado el link todavía, ¿verdad? Para el grupo. Sí, espérenme. Quiero ver cómo me dice acá. To everyone. Es que no sé por qué me lo habían dejado ahí como para... Ahí lo acabo de colocar. From each everyone. So, sorry, que ahí estaba como que estaba privado para unas personas nada más. Ahí está ya para todos. Bien, les decía la asistencia. El trabajo de la plataforma es el otro punto que es muy importante que todos lo trabajemos. Cada viernes yo voy a estar, bueno, en este caso jueves, ¿verdad? Nuestra clase va de lunes a jueves. En este caso, esta semana vamos a tener ahora y mañana. Y luego están las vacaciones, ¿verdad? Para que vayan a la playa, para que disfrute, descanse, se relaje. Si es que van a tener vacaciones. Y después vamos a continuar, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Además, sin embargo, sí, debemos de trabajar en la plataforma para poder ir viendo ese avance, ya que yo voy a llevar el tracker de cada una de sus actividades y resultados que se van obteniendo. Como les decía, probablemente yo les mande otra información al grupo de WhatsApp. Vamos a estar pasando asistencia dos veces durante la clase, al inicio y al final. Por ejemplo, ahorita voy a pasar la asistencia. Me confirman, por favor, solamente si están presentes. Voy a mencionar el nombre. Me dice presente o sí, aquí estoy. Tengo acá a Ana Astrid. Ana Astrid María Cortés de Rivera. ¿No está? Bueno, no está. Ana Bernarda Guerra. Present teacher. Muchas gracias. Ana Cristina Cabrera Escalón. Ana Cristina Cabrera. Ana Cristina Cabrera. Ana Lizbeth Alvarado. Ana Lizbeth Alvarado. Ana Miriam Guevara. Present teacher. Thank you. Ana Victoria Aviles. Ana Victoria. No está. Angie Elizabeth Lopez. Present teacher. Thank you. Carla Raquel Moreno. Aquí estoy. Thank you. Cindy Arely. No está. Cordelia Elizabeth Ventura Márquez. Sí, aquí estoy. Muchas gracias. Daniel Edgardo Canizales Ventura. Daniel Edgardo Canizales Ventura. No está. Diana Lisbeth. Diana Lisbeth Menjibar Castillo. No está. Ahí está, teacher. Ahí está, pero quizá tiene problema con el internet. Con el audio. Ok. Bueno, le voy a poner asistencia, Diana Lisbeth. Ahí me puede escribir. Ah, ok, ok. Gracias. Doris Marisela Humano. Aquí estoy. Doris. Gracias. Doris, sí me confirma. Doris Marisela. Edwin Edgardo Soriano. Presente. Muchas gracias. Edwin Eitel Ramos. Present teacher. Thank you, sir. Eneida Patricia Ramos. Present teacher. Thank you. Erika Eloisa González Rodríguez. Erika. Erika, Erika, Erika. No está. Eugenia Asunción. Present teacher. Thank you, sir. Thank you. Fidel Natanael Escobar González. Here I am. Thank you, sir. Francisco Javier Artiga. Present teacher. Thank you. Germán Mejía Hernández. Present teacher. Thank you, sir. Glenda Annette Portillo Moreno. Glenda, Glenda. Harold Eduardo Hércules Durán. Present. Thank you. Herbert Douglas Gutiérrez Burgos. Herbert Douglas. Herbert, no. Hilda Milagro Avilés Rodríguez. Hilda. Ingrid Xiomara Castillo. Present, miss. Present, miss. Thank you. ¿Quién me dijo present, aparte de Hilda? Yo, miss. Present. Ingrid. Ingrid Xiomara. Yes. Thank you, miss. Irene Beatriz. I'm here, teacher. Thank you. ¿Quién me habló? Dígame. ¿Nombre? Yo, Fidel. Fidel, fíjese que estaba viendo que Herbert está conectado, pero es el que no logró, creo, que le escuchara bien. Ok. Le voy a cambiar aquí asistencia entonces a Herbert. Gracias. Jaime Antonio. I am home. I am here. I am here. Ok. Thank you, Herbert. Let's see. Jaime Antonio. I am present, miss. Antonio. Jaime Antonio. Thank you. Jefferson Mauricio. Present, teacher. Thank you. And the last one is Jessica Guadalupe. Present, teacher. Thank you. ¿Alguien no he mencionado? A todos los mencioné, ¿verdad? Bueno, faltando unos cinco minutos, voy a volver a pasar la asistencia como requisito, ¿verdad? De parte de INSAFOR que hay que pasar asistencia. Bien, de una manera rápida, vamos a hacer una pequeña presentación para poder conocerlos. Creo que ustedes ya se conocen algunos, sin embargo, yo no los conozco. En este caso, ya somos nivel tres. So, we can present ourselves, right? So, I guess that you are able to say who you are, what do you do, and something that maybe it's important for the group to know about you. So, for example, you can say, hi, my name is Luz, okay, I'm an English teacher, and I like to spend time with my family, and I work as an English teacher, something that probably it's important for us to know, okay? So, me, I would like to have volunteers during the class, okay, because if we don't have volunteers, so we will have victims, and I guess that no one wants to be a victim, right? So, it's better to say me, okay? Okay, creo que ya están familiarizados con la plataforma de Zoom, gracias a los que ya pueden ahí escribir en el chat, gracias a los que saben que pueden raise your hand ahí en las opciones de los features que tenemos de la aplicación. Entonces, usted ahí puede hacer uso de ellos, y de esa manera podemos participar, y el que no ponga raise the hand, le vamos a poner así como que, y los que no ponen cámara también, le vamos a hacer así como la crazy camera, okay? Ingrid, Angie, Jason no tienen cámara, so vamos a pedirles ahí que la pongan y los vamos a mirar. No se vale que estemos haciendo otra cosa, deben de estar enfocados en la clase, recuérdense que son minutos bien valiosos los que tenemos que utilizar para poder aprender, gracias. So, Fidel, you are the first one, go ahead, introduce yourself, please. Okay, well, good evening everybody, good evening teacher, nice to meet you. My name is Nathaniel Escobar, I'm from San Salvador, well, I am 32 years old, and in this time I am a credit assessor, but I have my communications degree, but I want to learn English, but I want to learn English, and I want to have a good pronunciation, and I want to practice with everybody here. Okay, perfect, thank you Fidel. So, then we have Eugenia, go ahead Eugenia. Good evening teacher and classmate, my name is Eugenia Ayala, I'm from Usulutan, but I live in San Salvador, I am a primary school teacher, and I like singing, hear music, watch video, and I hope we can learn a lot with you teacher. Thank you so much. Thank you so much. Thank you Eugenia, thank you, nice. So, continue with Edwin. Okay, good evening everybody, my name is Edwin Ayala Ramos, I live in San Salvador, I am a technician, I fix computers, and I am happy to be with you learning English. Okay, perfect, thank you Eugenia. Okay, perfect, thank you Edwin, nice. Let's go with Ana. Good evening teacher, nice to meet you. My name is Ana Guerra de Romero, I am from Planeta Benderos, and I want to learn and continue English. Okay, perfect, thank you Ana. So, that's the attitude, that's the object, you're right, learn more about English. Thank you. So, who's next? No more volunteers? Oh my God, if we don't have volunteers. Hello, go ahead. Can I? Go ahead. Hello, my name is Francisco Javier Artigabay, and I love practicing English because I think that it is a good way to improve it. I think I want to work at a call center or anywhere, or any place. Okay, perfect. So, you want very much, too much money in a call center, right? That's the idea. Oh my God, that's cool. Thank you. Nice. Let's see who's next. Hello. Yes, go ahead, Jessica. Hello teacher, my name is Jessica, I live in Apopa. I like drugs, crafts, etc. Okay, so you are a pet lover. You like the pets. Okay, nice. Okay. Let's see who's next. Hello, everybody. My name is Edwin, I'm 19 years old, and I'm a student and work, and besides, I'd like to meet you all. Thank you, Edwin, nice to meet you as well. Okay, it's a pleasure to have you in the class. Thank you. Let's see who's next. Hello. Go ahead, Carla. My name is Carla Morena, and I play baseball, and I listen to music, and I'm from San Salvador. Perfect. Thank you, Carla. Nice. Next. Sorry, sorry, teacher. Good evening. My name is Cindy Aldana, and I have a question. Go ahead. No sé si ese también es el módulo tres. Es que yo tengo dos links, y no sé si es este grupo o es en el otro que me corresponde. Este es el grupo tres. Creo que aquí está. Su nombre me dice Cindy, Arely. Sí, Arely Aldana. Sí, aquí la mencioné en la lista. Déjeme confirmar si le coloqué asistencia. Cindy, Cindy. Sí, usted. Ajá, yo también quiero saber porque creo que nos han mandado el enlace equivocado porque este es el nivel uno, ¿verdad? No. Este es el tres. El tres también. Ok. Ajá. Es que nos han enviado diferentes enlaces. De veras, pero Cindy, Arely, Aldana Cerón está acá. Le había puesto que no estaba, pero ya le cambié. ¿Alguien más acaba de ingresar? Yo, Ana Victoria. Ok. ¿Quién me dice, perdón, el nombre? Ana Victoria. Ana Victoria, déjeme verificar. Sí, le había puesto que no estaba, pero ahorita mismo. Estábamos en el otro. Se me había. Se me fueron para otro grupo, pero bueno, qué bueno que ya encontraron su casa. Perfecto. Gracias. Hi, teacher. Hello. Ya pasó lista. Sí, ahorita acabamos de pasar lista. ¿Su nombre? Daniel Edgardo Canizales. Daniel Edgardo. Sí, por acá recuerdo haber mencionado a Daniel Edgardo Canizales. Sí. Muy bien. Ahorita le cambié ya su asistencia. No se preocupe, Daniel. Ok. También andaba, andaba de visita en otra clase. Ja, 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 ja. No, tuve problemas con el íter en este ratito. Ah. Excelente. Muy bien. Ok. Vamos a ver. Vamos a ir haciéndolo un poco más rápido por cuestión de tiempo. Let's see. I see right here Jaime Garcia. So introduce yourself, please. Hello, miss. My name is Jaime Garcia. I'm Antonio Garcia Urquilla. And I am 20, 29. And I live in San Salvador. I am from Zacatecoluca. And I like, I like the music. I like, I like, I like learning, learn, pardon, ya me confundí. Ok. No problem. Thank you Jaime. Thank you. Thank you. No problem. So a lot of information from you Jaime from Zacate. Ok. Nice. So I have right here Irene. Irene. Hello. How are you? I'm fine, teacher. My name is Irene Lopez. I'm from Cojutepeque. I want to learn and speak English. Ok. Perfect, Irene. So you will. No problem. You will. So let's see who else. As a volunteers, I have right here Astrid. Astrid. I don't see your face Astrid Cortes. There you go Astrid. Hello. We have to come because we were in another group that they sent us a wrong link. Sorry. We were mentioning it. Yes, yes. But it's good that you came back. My name is Luz Guzman. Ok. I'm going to be with you. Hola. I'm going to go through the chat. You are already in the whatsapp group. I'm going to put the link in the Zoom chat. I'm going to put you in the chat on the whatsapp group. They are already in the whatsapp group, ok? So Astrid introduce yourself. Say something about you. Hola a todos, mi nombre es Astrid Cortés, soy un accountant, trabajo en el Consejo Salvadoreño del Café, y muy bien conocido. Ok, muy bien conocido Astrid, gracias. Thank you. Let's see, I have time just for one or two more. Okay, let's see Haro, Haro Eduardo, I guess. Hi, hello, my name is Haro Lerner, I study university, I am 19 years old, I live in Siapango, nice to meet you all. Okay, perfect, thank you Haro, nice to meet you, okay. So, I wish I could say hi and something to all of you, but because of the time, so we have to continue. But, créanme que yo tengo una memoria un poco, que sé a quien ya le pregunté y a quien no le he preguntado, así que no digan me salvé, porque le voy a preguntar otra cosa. Ok, así es que, qué bueno, qué bueno tenerlos acá. Y, so, I don't know if you prefer to keep the class just in English, right, because seems we are level three, so we need to practice, okay. And this is the only time that you can probably listen someone, you know, talking in English. So, in that case, if you have a question, or if you need something, or if something is not clear, so you can raise the hand in the app, in the Zoom app. And we'll be able to see who has hands up, and we can handle the equation, or the observation, or whatever you have, okay. But try to keep it in English, okay. Try to forget about Spanish, okay. Even if you want to know how to say something, okay. Ya creo que ustedes ya les tuvieron que haber mencionado. Por ejemplo, usted quiere preguntar, miren, cómo se dice, lápiz, en inglés. So, we are going to do it in English, okay. So, teacher, how do you say, teacher, can I do this, can I, I need this, or we need to do this. So, try to use the language, okay. So, questions so far, about the class, about me, I don't know if you would like to ask me something. ¿Estamos bien? Yes, teacher, yes, teacher. Yes, teacher, no question. Okay, perfect. So, just let me. I have a question, teacher. Go ahead. Well, Josh, I want to know if the other week, we're going to have a class, because it's vacation, but I don't know when to start the vacation for you, and for Insta4. Okay, that's an amazing question, and let me tell you that we have class, just today and tomorrow, okay. So, we are going to have the class, and I guess that we are coming the very first week. Tomorrow, I will give you exactly the exact dates, but we have classes only now and tomorrow, and then we have a pause, and then we'll go back from Wednesday to Wednesday, okay. So, that's the schedule from 8 to 9, so let me see if I can share my screen. And I guess that you will be able to, let me see if I can share my screen. Are you able to see if I can share my screen right now? Not really, right? No, teacher, no, teacher. No, teacher. Master, mommy! And what about now? I guess, yes, right? Yes, teacher, yes, that's right. Okay. Yes. Perfect. Thank you. So, I guess that you are already familiar with this screen, right? So, this is the platform that we are going to use, right? In Glec Corporativo, ya todos tienen acceso. Creo que ahora finalizó la inscripción de todos ustedes a la plataforma. Si alguien no tiene acceso, por favor, me confirma para poder gestionar y ver que todos, verdad, tengamos acceso. Esto es bien importante que todos lo tengamos porque, so we are going to work right here every single day. And since you are already in the third course, so I guess that you are already familiar with, okay? Esta plataforma, ya ustedes saben cómo funciona. Es bastante fácil, amigable y aquí están todas las actividades que usted debe de ir completando, right? So, we are right here in the section number one, what are you, what are you going to do? So, that is the name of the lesson, what are you going to do, okay? So, this is a nice question for the next vacations, what are you going to do on your next vacations, okay? So, this is a future question, if I ask you, what are you going to do, so you are going to start telling me your plans, okay? What you are planning to do in the future, probably next week, probably next month, probably next year, I don't know. For example, someone can say, oh, next week I will go to the beach, or next week I will stay at home, or I will go to the church, okay? So, what are you going to do? So, let's see, lesson objective, so let's see, let's see who, Fidel, can you help me with the reading of the model objective, please? Okay, okay, by the end of this class, you will learn to month and date. Additionally, additionally, you will learn to about birth dates. Perfect, so thank you. By the end of this class, you will learn the month and dates. Additionally, you will learn to about birth dates, okay? So, that's the goal of the class, okay? So, I guess that we all know the month of the year, right? So, we know January, February, March, and so on and so on. Dates, okay? Dates, Monday, Friday, Tuesday, Saturday, common vocabulary, okay? And about birth dates. Let's see, for example, if I ask to Edwin. Edwin, when is your birthday? Edwin, my birthday is on July 16th. Thank you, okay, nice. Let's see, Anna, Miriam, when is your birthday? My birthday is October 20th. Perfect, thank you. Let's see, Cindy, when is your birthday? It's March 11th. Thank you, March 11th. So, hace poquito, right? Okay, nice. Nice. Let's see, Ingrid, what day is today? Ingrid Xiomara, what day is today? Ingrid Xiomara? Repeat, please. Okay, what day is today? What day is today? Today is Monday? Today is Friday? What Monday? Today is Tuesday or Thursday. I don't know how they say it. Okay, no problem, thank you, Ingrid. Daniel, the same question. Daniel, what day is today? I think it is Wednesday. Perfect, okay, today is Wednesday. So, thank you. So, those are part of the questions that we are going to be learning, okay? So, look at this video. Since you have access to this page, so you have access to the platform. So, you can continue on this. So, tomorrow we are going to continue on this practice. We will see the months and the dates, and we are going to work together on all of this, okay? So, we have five more minutes, and I have to double-check the attendance, okay? So, I will pass the attendance one more time, and also, I have to, just a moment. Okay, so, let me see one more time, the attendance that I have here. Okay, let me double-check. Ana Astrid Cortes. I'm here, teacher. Thank you. Ana Bernarda Guerra. Present, teacher. Thank you. Ana Cristina. No está. Ana Lisbeth. Sí. Ana Lisbeth Alvarado. Teacher, ella está en el otro grupo. Creo que no se lo, no ha logrado salirse, porque estaba con nosotros también. Exacto. Ahí está en el otro grupo. Bueno, bueno. Acá le voy a poner asistencia. Ana Miriam, ¿verdad? Es usted también. Ana Miriam. Present, teacher. Ana Miriam. Ana Victoria. Thank you. You are there. Angie Elizabeth. Present, teacher. Marla Raquel. Present, teacher. Thank you. Cindy Arely. I'm here, teacher. Thank you. Cordelia Elizabeth. Present. Thank you. Daniel Edgardo. Present, teacher. Thank you. Diana Lisbeth. Diana Lisbeth. Diana Lisbeth. Hola, hola, Diana. Anteriormente me dijo que sí estaba. Diana Lisbeth. Me confirma, por favor, si está. En el grupo, en el grupo Lisbeth le puso que tenía muy lento el internet y se desconectó de la clase por eso. En el WhatsApp se lo puso. Ok, voy a verificar. Gracias. Doris Marisela. No sé aquí está. Doris Marisela. Edwin Edgardo. Present, teacher. Thank you, sir. Edwin H. Ramos. Present, teacher. Thank you. Neida Patricia. Present, teacher. Erika Eloisa. Eugenia Asuncio. Present, teacher. Thank you. Fidel Natanael Escobar. Here I am. Thank you. Francisco Javier. Hey, teacher. Thank you, Herman Mejia. Thank you, Glenda Annette. No estaba Glenda. Harold Eduardo. Thank you, Herbert Douglas. Hear me. Thank you, Hilda Milagro. Thank you, Hilda Milagro. Ingrid Xiomara. Present, miss. Thank you. Irene Beatriz. I'm here, teacher. Thank you, Jaime Antonio. I'm here, miss. Thank you, Jefferson. Mauricio. Present, teacher. Thank you. And Jessica Guadalupe. Present, teacher. Perfect. Thank you. Amazing. So, nice. Okay. No me mencionó. Carla Paola. Déjeme verificar. Carla Raquel. No. No la mencioné al inicio tampoco. Es que no sé por qué están en el otro grupo, porque nos han confundido todos. Entonces, incluso algunos que están conectados acá, estaban conectados en el otro grupo. Sí, pero fíjense que no me aparece en la lista. Deme su nombre, Carla, me dice. Carla Paola Martínez Flores. Paola Martínez Flores. Voy a verificar por qué no está. Y en el grupo de WhatsApp ya está usted, Carla. No aún. Acá en el grupo, en el chat de esta clase, he colocado el link para que se pueda unir. Porfa, me escribe usted, Carla, para verificar esto de por qué no me aparece en el listado, por favor. Ya noté ahí su nombre, pero sí, de verificar por qué no me la han incluido acá. Bien. El tiempo, lastimosamente, se nos ha terminado. So, today is the very first day. So, we were, like, you know, talking too much, waiting, and blah, blah. So, but tomorrow, we are going to keep the full hour working on the topics that we need to follow because, you know, that we need to finish all the activities in the platform if we don't do it, so we fail the course, okay? So, that's why we need to work hard on the activities that we have to do to cover 100% of data of that, and then, so we are free to go. So, it was a big pleasure for me to be here. I really like the group. Veo que son bastante...